Oído cultural, la esencia y genuinidad de los textos literarios, ahora al alcance de todos. Seleccionados y presentados por Jorge Reyes. Oído cultural, presenta, La Fuerza de la Sangre, un homenaje al padre de la lengua española, Miguel de Cervantes Saavedra. La Fuerza de la Sangre, una noche de verano de aquellas muy calurosas, volvían de recrearse del río en Toledo un anciano hidalgo con su mujer. Un niño pequeño, una hija adolescente de 16 años y una criada. La noche era clara, la hora a las 11, el camino solitario y el paso lento, pues la familia pagaba con cansancio la pensión que traen consigo las diversiones que en el río o en la vega se toman en Toledo. Con la seguridad que promete la muy justa y bien inclinada gente de aquella ciudad, venía el buen hidalgo con su honrada familia, sin imaginar siquiera el terrible desastre que estaba a punto de sucederles. Pero, como la mayoría de las desdichas que vienen no se piensan, contra todo su pensamiento le sucedió una que turbó para siempre su felicidad y les dio que llorar muchos meses. Vivía en aquella ciudad un caballero de unos 22 años, a quien la riqueza y la sangre ilustre, la inclinación torcida, la mucha libertad y las malas compañías, le hacían tener ciertas conductas que desdecían su calidad y le daban fama de atrevido. Este caballero, que por ahora, a buen respeto y para guardar su identidad, le llamaremos simplemente Rodolfo. Con cuatro amigos suyos, todos jóvenes, todos alegres y todos insolentes, bajaba por la misma cuesta por la que el hidalgo subía. De repente se encontraron los dos escuadrones, el de las ovejas con el de los lobos, y con deshonesta desventura Rodolfo y sus camaradas, con los rostros cubiertos, miraron los de la madre, de la hija y de la criada. Al ver esto, el viejo alborotándose, respondió a su atrevimiento. Ellos le respondieron con huecas y burlas, y sin hacerle caso, siguieron adelante. Pero la mucha hermosura del rostro que había visto Rodolfo, que era el de Leocadia, que así se llamaba la hija del buen hidalgo, se le imprimió de tal manera en la memoria. Dios del cielo, es hermosa. Le arrastró súbitamente la voluntad y despertó en él un deseo de poseerla, pese a todos los inconvenientes que esto pudiera traerle. Al momento comunicó su pensamiento a los camaradas y todos decidieron volver a robarla, simplemente por darle gusto a Rodolfo. Pues los ricos, que poco dan y mucho tienen, siempre hayan quien canonice sus desafueros y califique por buenos sus malos gustos. Y así, nacido su mal propósito, comunicar, aprobar, determinarse de robar a Leocadia y finalmente robarla, todo lo hicieron en una misma acción. Cubriendo sus rostros con pañizuelos, espadas desenvainadas en manos, volvieron hasta que en pocos pasos subieron al alcance a los que no habían acabado de agradecerle a Dios por haberles librado de las manos de aquellos atrevidos. Arremetió Rodolfo contra Leocadia y, cogiéndola en brazos, escapó con ella. La pobre no tuvo fuerzas para defenderse, y el sobresalto le quitó la voz para fijarse, y también la luz de los ojos. Así, desmayada y sin sentido, nunca logró ver quién la llevaba, ni a dónde la llevaba. Dio voz a su padre, gritó su madre, lloró su hermanito, enloqueció la criada, pero sus voces no fueron oídas, ni sus gritos escuchados. Ni su llanto despertó con pasión en nadie, porque todos sus lamentos murieron en la soledad del lugar, y se perdieron en el callado silencio de la noche. Cometida su cruel hazaña, los malhechores se fueron, dejando a la familia preocupada y sumida en tristeza. Rodolfo llegó a su casa sin impedimento alguno, y los padres de Leocadia llegaron a la suya lastimados, afligidos y desesperados. Ciegos, sin los ojos de su hija, que era la luz de los suyos. Solos, porque Leocadia era su dulce y agradable compañía, confuso sin saber si sería bien dar por parte su desgracia a las autoridades. Temerosos de ser ellos quienes tuvieran que dar a conocer su deshonra, además siendo una familia pobre, necesitaban ayuda, pues no sabía quién les había arrebatado a su niña, y se culpaban a sí mismos de su desdicha. Rodolfo, en tanto sagaz y astuto, tenía ya en casa y en su recámara a Leocadia. Le había tapado los ojos con un pañuelo, dándose cuenta de que estaba desmayada para que no viese las calles por donde la llevaba, ni la casa ni el aposento donde estaba. Nadie lo vio entrar, porque vivía en una habitación separada en casa de sus padres. Y él, era el único que tenía la llave de su cuarto, y la advertencia de padres que quieren tener sus hijos recogidos. Allí, en ese cuarto, antes que Leocadia despertara y sin ser visto por nadie, Rodolfo cumplió su deseo, sin fijarse o reparar siquiera en las consecuencias de su crimen, algo propio de los ímpetus no castos de la juventud. En aquella oscuridad, ciego de la luz del entendimiento, robó la mejor prenda de Leocadia, y como los pecados de la sensualidad no suelen durar mucho tiempo luego de ser cometidos, Rodolfo se encontró deseando que Leocadia se fuera, y entonces se le ocurrió abandonarla en la calle, así desmayada como estaba. Pero cuando se disponía a llevarse la Leocadia de pronto volvió en sí, y le dijo... ¿Dónde estoy? ¿Qué... qué oscuridad es esta? ¿Qué nieblas rodean? ¿Estoy en el limbo de mi inocencia o... o en el infierno de mis culpas? ¡Jesús! ¿Quién me toca? ¿Yo en cama? ¿Yo lastimada? ¿Dónde están mis padres? ¡Ay! ¡De mí! ¡Desdichada! Me alejaron de mis padres, y mis enemigos me han robado la virtud. Como quisiera nunca abrir los ojos, quedarme para siempre en esta oscuridad, y que este lugar me sirviese de sepultura, pues es mejor ocultar mi deshonra que poner en boca de todos lo que me ha sucedido. Ya... Ya me acuerdo... que recuerdo tan horrible... que me asaltaron cuando venía con mis padres. Ahora lo recuerdo. Es mejor... que nadie me vea... que nadie sepa... de mi desgracia. O tú... que estás conmigo... quienquiera que seas... si tienes corazón... te ruego que ya que me has quitado la pureza... también me quiten la vida. Mátame ahora... no merezco vivir así... aplica en mí la muerte... la misma crueldad... la misma crueldad... que has puesto en abusar de mí. El insólito ruego de Leocadia y sus motivos confundían a Rodolfo. Siendo un joven poco experimentado, no sabía qué decir ni qué hacer. Leocadia se aferraba a él con las manos, perpleja ante el silencio de su atacante, pero al instante recordó lo que esta vil criatura había hecho con ella al llevársela de manos de sus padres. Así que no dejó de hablar... Atrevido... mancebo... que de poca edad... hacen tus hechos que te juzguen. Yo te perdono la ofensa que me has hecho... siempre y cuando me prometas que... como la has cubierto con esta oscuridad... la cubrirás... con perpetuo silencio... y no se lo dirás... a nadie... puede parecer poco frente a tan grande agravio... pero para mí... para mí será la mayor compensación que podrás hacerme. Sin embargo... de cierto te digo que jamás quiero ver tu rostro... porque no quiero acordarme de la ofensa que has cometido... ni tener en la memoria la imagen de su autor. guardaré mis quejas para Dios... pues este mundo no juzga por los sucesos... sino por las apariencias. Quiero pensar que por mi propio dolor... me impulsa a decirte estas verdades... que se suelen fundar en la experiencia de muchos casos... aunque yo carezco de ella... y del discurso de muchos años... pues sólo llego a los 17... sea que yo calle o hable... he de moverte a creerme... o remediar el mal que me has hecho... no quiero desesperarme... así que pondré las cosas claras desde el principio. Para empezar... el tiempo no aplacará el odio que siento por ti... ni tampoco cambiará mi parecer... si vuelves a tocarme... pues el hacerme tuya... no apagará tus malos deseos. hagamos cuenta que me ofendiste por accidente... sin dar lugar a ninguna disculpa... y yo fingiré que merezco la desdicha... déjame luego en la calle... o al menos junto a la iglesia mayor... que desde allí bien sabré volver a mi casa... y me prometerás... que nunca vas a seguirme... ni saber dónde vivo... ni preguntar por mi nombre... ni el de mis padres... ni de mi parentela... que tuvieron la mala fortuna... de tener una hija... que no les trajo riqueza... sino desdicha... ¡Respóndeme! y si temes que pueda conocer por la voz... debes saber que... fuera de mi padre... y de mi confesor... no he hablado con hombre alguno en mi vida... la respuesta que dio Rodolfo a las discretas razones... de la lastimada Leocadia... no fue otra que abrazarla... dando muestras que quería volver a confirmar en él su gusto... y en ella su deshonra... viendo esto... Leocadia con más fuerza de las que su tierna edad prometían... se defendió con los pies... con las manos... con los dientes y con la lengua... y le dijo... ¡Traidor! ¡Bellaco desalmado! ¡Quién quiera que seas! ¡Recuerda que la mujer que tomaste no era otra cosa que despojos! ¡Restos de un tronco! ¡O una columna sin sentido! ¡Así me tuviste y deberías avergonzarte! ¡Pero si pretendes repetir la infamia ahora! ¡Sólo será sino con mi muerte! ¡Desmayada me pisaste y aniquilaste! ¡Pero no volverás a tocarme mientras tenga fuerzas para resistir! ¡No te daré gusto! ¡Pues podrás imaginar que mi desmayo fue fingido cuando te atreviste a agredirme! Finalmente, tan gallarda y porfiadas resistió Leocadia que las fuerzas y los deseos de Rodolfo se apagaron. Y como la insolencia que se permitió con Leocadia nació de un ímpetu lascivo que es fugaz y pasajero, a diferencia del amor verdadero, el joven anidó súbitamente el arrepentimiento. Frío, cansado y sin decir palabra, Rodolfo dejó a Leocadia en su cama y en su casa. Sintiéndose sola y encerrada, Leocadia se levantó del lecho. Anduvo por el aposento tentando las paredes con las manos, buscando una puerta por donde irse o una ventana por donde arrojarse. Halló la puerta pero bien cerrada y topó una ventana que pudo abrir dejando que entrara el resplandor de la luna, tan claro que pudo distinguir los colores de los finos damascos que adornaba el cuarto. La cama donde había yacido era dorada, y tan ricamente tallada como la de un príncipe. Contó las sillas y los escritorios y, aunque vio algunas tablas colgando en paredes, no pudo alcanzar a ver las pinturas que contenían. La ventana era grande, guardada de una gruesa reja. La vista caía a un jardín, también cercado con paredes altas. No podría arrojarse en la calle. Todo lo que vio y notó de la capacidad y ricos adornos de aquella estancia le dio a entender que su dueño debía ser un hombre influyente y extremadamente rico. En un escritorio que estaba junto a la ventana, vio un pequeño crucifijo de plata, el cual tomó y se lo puso en la manga de la ropa. No por devoción ni por hurto, sino llevada de un discreto designio suyo. Hecho esto, cerró la ventana como antes y volvió a la cama, esperando a ver cómo terminaba aquella terrible experiencia. No habría pasado a su parecer media hora, cuando sintió abrir la puerta del cuarto y que entraba en él una persona. Sin decir palabras, su acompañante le vendó los ojos con un pañuelo y, tomándola del brazo, la sacó fuera de la estancia, cerrando tras sí su puerta. Era Rodolfo, que había cambiado de opinión mientras iba a encontrarse con sus camaradas, porque no le pareció correcto contarle a nadie lo que había hecho con aquella doncella. En cambio, decidió decirles que, arrepentido del mal que había cometido y movido de sus lágrimas, la había dejado en la mitad del camino. Con este acuerdo volvió presto a poner a Leocadia junto a la iglesia mayor, como ella se lo había pedido, antes de que amaneciera, y le sorprendiera juntos un nuevo día. Leocadia la llevó hasta la plaza, que llaman de ayuntamiento, y allí, cambiando su voz y fingiendo un extraño acento, entre portugués y castellano, le dijo que podía irse a su casa prometiendo no seguirla. Leocadia se quedó sola, se quitó la venda, reconoció el lugar donde la dejaron, miró a todas partes, no vio a nadie, y emprendió camino a su casa. Aún temerosa de que la siguieran, al llegar encontró a sus padres atónitos y despiertos. Cuando la vieron, corrieron a ella con brazos abiertos, y la recibieron con lágrimas en los ojos. Llena de sobresalto y alboroto, la joven pidió a sus padres hablar en privado, y estando a solas, les contó en breves palabras las circunstancias de la pérdida de su inocencia, sin conocer aún la identidad de su agresor. Le dijo todo lo que había visto en el lugar, donde se presentó la tragedia de su aventura, la ventana, el jardín, la reja, los escritorios, la cama, los damascos, y finalmente les mostró el crucifijo que había traído ante cuya imagen se renovaron las lágrimas. Se hicieron deprecaciones, se pidieron venganzas y desearon milagrosos castigos. Si bien Locadia no deseaba conocer la identidad de su ofensor, la joven dijo a sus padres que llevaran la imagen a los sacristanes de la ciudad para que ellos, en los púlpitos de sus parroquias, proclamaran que el que hubiese perdido tal imagen, la hallarían en poder religioso que ellos señalasen. De esta forma, sabiendo la identidad del dueño de la imagen, sería muy fácil dar con la casa de su enemigo. A todo esto replicó su padre. Hija, si la malicia ordinaria no se opusiera a tu discreto discurso, está claro que el dueño debe haber notado la falta de esta imagen en su cuarto, y debe deducir que fuiste tú quien se la llevó. Y seguramente, al saber que la tiene algún religioso, lo primero que hará es preguntarle, ¿quién se la dio? ¿Quién se la dio? Bueno, podría mandar a otro a recuperarla, sin nunca revelar su verdadera identidad. Y si es así, nuestro plan se arruinaría. Mejor propongo otra idea. Se la daremos al religioso por tercera persona, evitando así que nos engañen. Hasta entonces, hija, lo mejor que puedes hacer es ponerla a buen recaudo, pues aquella que fue testigo de tu desgracia, permitirá que haya juez que vuelva por tu justicia. Y advierte, hija, que nadie ha de enterarse fuera de estas paredes del ocurrido, pues mientras vivas honrada con Dios en público, no debes sentirte mal contigo misma en secreto. La verdadera deshonra está en el pecado, y la verdadera honra en la virtud. Con el dicho, con el deseo, y con la obra se ofende a Dios. Y tú, hija, ni en dicho ni en pensamiento, ni en hecho le has ofendido. Sin importar lo que haya pasado contigo esta noche, yo siempre te querré como tu padre, pues para mí, ningún pecado has cometido. Con estas prudentes razones, consoló su padre a Leocadia, y abrazándola de nuevo su madre, procuró también consolarla. Así, llorando, la joven decidió esconder la cabeza, como dicen, y a vivir recogidamente al amparo de sus padres, con vestido tan honesto como pobre. Mientras tanto, al volver a su casa a Rodolfo echando en falta la imagen del crucifijo, imaginó quien podía haberse la llevado, pero decidió no hacer nada al respecto, pues siendo rico no la necesitaba. Sus padres tampoco se percataron que faltaba, ni siquiera cuando el joven partió a Italia tres días después, dejando al cuidado de una camarera de su madre todo lo que dejaba en su habitación. Muchos días planeaba Rodolfo pasar en Italia, y su padre, que había estado allí, se lo persuadía, diciéndole que no eran caballeros los que solamente lo eran en su patria, que era menester serlo también en ajenas, tomando en su propiedad un crédito financiero para Barcelona, Génova, Roma y Nápoles. Será un hermoso viaje. Nos vemos padre. Adiós. Con licencia. Se dispuso Rodolfo a cumplir la voluntad de su padre y partió con dos de sus camaradas, goloso de lo que había oído decir a algunos soldados, de la abundancia de las hosterías de Italia y de Francia, y de la libertad que en los alocamientos tenían los españoles, según le decían, comparada con la incomodidad de los mesones españoles. Rodolfo partió con poca memoria de lo que había sucedido con Leocadia, como si nunca hubiese pasado. Ella, mientras tanto, pasaba la vida en casa de sus padres, sin dejar verse por nadie, temerosa a que sus desgracias se la habían de leer en la frente. Pero a pocos meses se dio cuenta de que había otro motivo para hacer forzosamente lo que hasta el momento había decidido. Vio que le convenía vivir retirada y escondida, porque estaba embarazada. Suceso que hizo que las, en algún momento, olvidadas lágrimas volvieron a sus ojos, y los suspiros y lamentos llegaron pronto a oídos de su buena madre, quien guardando discreción se prestó a consolarla. Pasó el tiempo y llegando al punto del parto, Leocadia no quiso pedir ayuda a una partera. Así, guardando aún en secreto y usurpando este oficio la madre, dio a luz del mundo al niño más hermoso que pudieran imaginar. Con el mismo recato y secreto que había nacido, le llevaron a una aldea donde se crió cuatro años, al cabo de los cuales fue traído de vuelta a casa, donde se le educó muy virtuosamente. Todos en el pueblo creyeron que era un sobrino lejano de la familia. Nadie, excepto los padres de Leocadia, conocían su verdadero origen. Era el niño, a quien pusieron Luis en honor a su abuelo, de rostro hermoso, actitud mansa, agudo ingenio y noble conducta. Todos, por las acciones que hacía a tan tierna edad, le creían nacido de algún noble padre. Su gracia, belleza y discreción enamoraron a sus abuelos de tal manera, que con el tiempo tomaron con dicha la desdicha de su hija por haberles dado tal nieto. Cuando iba por la calle, llovían sobre él millares de bendiciones. Unos elogiaban su hermosura, otros la madre que lo había parido, otros el padre que lo engendró y otros la buena familia que le criaba. Con este aplauso de los que le conocían, llegó al niño a la edad de 7 años, ya sabía leer latín y romance y también escribir formada y muy buena letra. Pues la intención de sus abuelos era hacerle virtuoso y sabio, ya que no podían hacerle rico. Pensando equivocadamente que la sabiduría y la virtud son las únicas riquezas que no se puede robar. Sucedió pues que un día que el niño fue con un recado de su abuela a una pariente suya, acertó a pasar por una calle donde se daba una carrera de caballeros. Se detuvo a mirar y a tratar de esquivarlos intentó cruzar la calle rápidamente, sin poder evitar ser atropellado por un caballo, a cuyo dueño no fue posible detener en la furia de la carrera. Este caballo pasó por encima de él, dejándole tendido en el suelo, derramando mucha sangre de la cabeza. Apenas esto hubo sucedido, cuando un caballero anciano que estaba mirando la carrera se arrojó con prestanza de su caballo y fue donde estaba el niño herido. ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Valiente mozuelo! ¿Qué te pasó? ¡No! ¡Ven! ¡Te llevaré pronto a mi casa y espero que no sea tarde! Este anciano de gran autoridad se apresuró a llevar al niño a su casa, ordenando a sus criados que fuesen a buscar un cirujano. Muchos caballeros le siguieron, lastimados de la desgracia de tan niño hermoso. Porque luego salió la voz que el atropellado era Luisito, sobrino de tal caballero nombrado por su abuelo. Esta voz corrió de boca en boca hasta que llegó a oído de sus abuelos y de la encubierta madre. Desesperados y angustiados salieron a buscar a su querido y por ser tan conocido y tan principal el caballero que lo había llevado, no tuvieron problema en dar con su casa, donde lo encontraron siendo atendido por un cirujano. El caballero y su mujer, dueños de casa, pidieron a los que pensaron ser sus padres que no lloraran ni se preocuparan. El niño ya se encontraba curado y con buena salud. El cirujano que era famoso dijo que no era mortal la herida como él en su principio había temido. En la mitad de la cura volvió en sí el niño Luis, y se alegró de ver a sus tíos, los cuales le preguntaron llorando cómo se sentía. Respondió que bien, aunque le dolía mucho el cuerpo y la cabeza, a lo que el médico ordenó descanso. Mientras descansaba, su abuelo comenzó a agradecerle al señor de la casa gran caridad que tuvieron con su sobrino. El caballero respondió que no tenía que agradecerle y entonces le comentó que cuando vio al niño caído y atropellado, le pareció haber visto el rostro de un hijo suyo, a quien él quería tiernamente, y que esto lo movió a tomarle en sus brazos y traerle a su casa, donde estaría todo el tiempo que fuese necesario. Su mujer, que era una noble señora, dijo lo mismo y prometió cuidarlo y darle comodidades. Los abuelos quedaron admirados, pero Leocadia quedó más admirada, porque habiéndose calmado un poco al ver curado a su hijo, había contemplado atentamente el cuarto donde reposaba y claramente por muchas señales, había descubierto que aquella era la estancia donde había perdido su virtud, y aunque le faltaban los damascos que entonces tenía, la disposición era la misma. Para comprobarlo preguntó si la ventana de la reja de la habitación que estaba cerrada daba al jardín, y le respondieron que sí, tuvo ocasión de tocar la misma cama que había sido tumba de su sepultura, e incluso el propio escritorio, sobre el cual estaba la imagen que ella había tomado, estaba en el mismo lugar. Finalmente confirmó sus sospechas contando en su mente los escalones que separaban el cuarto de la calle, que ella había contado cuando la sacaron de ahí con los ojos vendados. Con este descubrimiento Leocadia dio cuenta a su madre, que discretamente averiguó que el caballero donde su nieto estaba tenía un hijo, que en ese momento vivía en Italia, dando a fin su nombre, Rodolfo. Haciendo cuentas del cuento de su partida al continente, descubrió que eran los mismos siete años que el nieto tenía. Avisó de esto a su marido y entre los dos y su hija acordaron esperar que su retoño estuviese mejor. En un mes el pequeño Luis estuvo fuera de peligro, y mientras permaneció en aquella casa, los dueños le trataron tan bien como si fuese su propio hijo. Y algunas veces hablando con Leocadia, Doña Estefanía, que así se llamaba la mujer del caballero, le decía que aquel niño le parecía tanto a su hijo que estaba en Italia que no podía verlo sin recordarlo. Por estas razones, habiéndolo acordado previamente con sus padres, Leocadia decidió hablarle cuando estaban a solas de esta manera. Debe saber vuestra merced, señora mía, que cuando mis padres oyeron decir que su sobrino se había accidentado, creyeron que se les venía el mundo encima, pues él es la luz de sus ojos. Por ventura yo el niño consuelo en esta casa, y yo recupere unos recuerdos que nunca podré borrar mientras viva. Verás, señora, yo soy noble porque mis padres lo son, pues faltando los bienes de la fortuna, Dios nos regaló la honra, y bien hemos sabido mantenerla. Doña Estefanía quedó admirada escuchando las razones de Leocadia sin poderlas creer, aunque lo veía que tanta discreción pudiese encerrarse en tan pocos años, puesto que a su parecer no le daba más de 20 a la doncella. Así, sin decir palabra, escuchó pacientemente el triste relato de Leocadia. Escuchó describir cómo su propio hijo la secuestró de sus padres una noche calurosa, cómo les vendó los ojos, cómo la trajo aquel cuarto para quitarle su honra, las señales que había reconocido y que ahora confirmaban sus sospechas. Y luego, para validar su historia, le sacó del pecho la imagen del crucifijo, sí, aquel crucifijo que había llevado, y le dijo, Tú, señor, que fuese testigo de la ignominia que se me hizo, se juez de la enmienda que se me debe hacer. Tomé este crucifijo de aquel escritorio para recordar por siempre mi agravio. No te pido venganza de él, que no la pretendo, señor, sino para rogarte me dices algún consuelo con que llevar pacientemente mi desgracia. Este niño, señora, con el cual usted ha mostrado el extremo de su caridad, es su verdadero nieto. Por esto quiso el cielo que le hubiesen atropellado, para que trayéndole a su casa, pudiera yo hallar en ella, si no el remedio que mejor convenga mi desventura, al menos un medio para sobrellevarla. Diciendo esto, abrazada al crucifijo, cayó desmayada la joven en brazos de Estefanía, quien, sintiendo la compasión que es tan natural para las mujeres nobles, se apresuró a aferrarse a su cuerpo, y sobre él derramó tantas lágrimas de alegría, gratitud y perdón, que pronto Leocadia reaccionó. Así las encontró el caballero marido de Estefanía, quien traía a Luisito de la mano, y viendo como su esposa llorando en brazos de Leocadia, preguntó qué es lo que sucedía. Grandes y graves noticias, esposo mío, pues esta joven desvanecida acaba de revelarme una innegable verdad. Este niño es nuestro nieto, y lo que os digo puedes comprobarlo de forma segura. Al observar el parecido que guarda el rostro de este niño, con el de nuestro propio hijo. Si esto es... todo lo que tienes que decir, señora, yo... no lo entiendo. En esto volvió en sí Leocadia, aún abrazada al crucifijo y con lágrimas en los ojos. Sin embargo, pronto hubo claridad cuando Doña Estefanía terminó de contarle a su esposo todo aquello que Leocadia le había contado. Y él lo creyó. Consoló y abrazó a Leocadia. Besó a su nieto y aquel mismo día despacharon un correo a Nápoles, avisando a su hijo que volvería inmediatamente. Porque le tenían concretado casamiento con una mujer muy hermosa. Un matrimonio que mucho le convenía. Así tomaron a Leocadia y a su hijo como parte de la familia, y les invitaron a vivir con ellos en su casa. Algo que los padres de la joven aceptaron gustosos, agradeciendo a Dios por la fortuna de su hija. Llegó el correo a Nápoles y Rodolfo, ansioso de ver a la hermosa prometida que le había descrito su padre, en menos de dos días se embarcó en cuatro galeras rumbo a España con sus camaradas que aún le acompañaban. En doce días llegó a Barcelona y de allí en unos siete estuvo en Toledo. Entró en casa de sus padres con buena salud, San Galán y Gallardo, que sus padres se alargaron de tenerle cuando de tanto tiempo Leocadia por instrucción de Doña Estefanía permaneció oculta contemplando a su antiguo enemigo desde las sombras. Los amigos de Rodolfo quisieron marcharse, pero quiso Doña Estefanía pedirles que se quedaran a cenar. De acuerdo con sus planes, entrada la noche, mientras los cocineros se afanaban en preparar la cena, Doña Estefanía llamó a parte a los amigos de su hijo, creyendo sin duda que ellos debían ser dos de los tres tipos que Leocadia había dicho que iban con Rodolfo la noche que la secuestraron. Y les pidió que contaran con detalles todo lo ocurrido aquella noche, pues de su confesión dependía el honor de toda la familia. Prometiéndoles que ninguno de ellos saldría perjudicado si decían la verdad, los muchachos se confesaron. Le contaron como una noche de verano, yendo ellos dos y otro amigo con Rodolfo, secuestraron a una muchacha que luego se llevó a su hijo mientras ellos detenían a la gente de su familia que intentó defenderla a gritos, y que luego Rodolfo les dijo que la había llevado a su casa y que solo estos sabían. Con esta confesión y la certeza del deber cumplido, Doña Estefanía se dispuso a confrontar a su hijo con la verdad, poco antes que se sentasen a cenar. Entró al cuarto con Rodolfo y poniéndole un retrato en manos, le dijo, Hijo mío, antes de cenar, quisiera presentarte a tu futura esposa. Mira, este es su retrato. Y has de saber que lo que le falta de belleza le sobra de virtud. Es noble, discreta y medianamente rica. Y siendo que tu padre y yo la hemos escogido, ten por seguro que es la que te conviene. Atentamente miró Rodolfo el retrato y dijo, si los pintores que suelen ser fieles con los rostros que retratan lo han sido también con este, no puedo sino lamentarme de tanta fealdad. Entiendo por fe, mi señora madre, que los hijos debemos obedecer a nuestros padres, pero has de entender que el matrimonio es una unión indisoluble, que no se desata sino con la muerte. Y es mejor que me guste el nudo a tener que sufrirlo todos los días en la sala, en la mesa y en la cama. La nobleza, la virtud, la discreción y la riqueza bien pueden alegrar a quienes no las tienen, pero yo, que las tengo de sobra y por herencia, gracias a la bondad de mis padres, no las necesito. Solo quiero deleitarme con la belleza de mi esposa y eso con un rostro feo como el que me muestras, pues lo veo imposible. Por vida, madre mía, al menos regáleme una compañera que me entretenga y no enfade, pues me temo que toda unión con la que me muestra en este retrato fracasará. Si esta señora es noble, discreta y rica como dice, no le faltará esposo que busque lo mismo, pero yo, en mi esposa, no busco sino hermosura. Es lo que quiero, belleza, honestidad y buenas costumbres y le prometo y le prometo que si me concede una esposa así, con gusto tomaré el sacramento, prometiendo hacerla feliz y darle a vuestra merced y a mi señor padre una buena vejez. Contentísima quedó su madre de las razones de Rodolfo, pues iban de acuerdo con su plan y le calmó las penas, prometiéndole que ella le libraría del compromiso y se encargaría de encontrar a la mujer perfecta de acuerdo con sus deseos. Rodolfo le agradeció y siendo ya la hora de cenar acudieron a la mesa y cuando estuvieron sentados, ella, su esposo, Rodolfo y sus camaradas, doña Estefanía exclamó, pecadora de mí, qué descortés he sido con mi invitada. Ey, tú, voy a decir a la señora Locadia que, sin entrar en cuentas con su mucha honestidad, nos venga a honrar con su presencia, pues en la mesa deben estar reunida toda la familia. Todo esto era parte del plan y Locadia sabía lo que tenía que hacer. Poco tardó en aparecer con elegancia, gentil disposición, brío y natural hermosura la joven doncella. Venía vestida por ser invierno de un fino vestido de terciopelo negro, llovido de botones de oro y perlas, cintura y collar de diamantes. Sus mismos cabellos, largos, rubios y trenzados con igual número de joyas adornaban y enmarcaban su rostro, turbando la luz de quienes los miraban como una aureola. Era Locadia y de la mano traía a su hijo. Delante de ella venían dos doncellas alumbrándola con dos velas de cera en dos candelabros de plata. Al verla cual si de un ángel o una reina se tratara, todos se levantaron a hacerle una reverencia. Quedaron tan atónitos con su belleza que nadie, ninguno de los que allí estaban, acertaron a pedir palabra. Locadia con airosa gracia y discreta crianza bajó la cabeza y tomándola de la mano Estefanía la sentó junto a ella frente a Rodolfo sentando al niño junto a su abuelo. Rodolfo que desde más cerca miraba la incomparable belleza de Locadia pensaba. Dios del cielo Dios del cielo Dios del cielo Si la mujer que mi madre escogió tuviera la mitad de esta hermosura yo sería el hombre más dichoso del mundo ¿Qué es esto que veo? ¿Es por ventura algún ángel humano el que estoy mirando? Mientras transcurría la cena la hermosa imagen de Locadia tomaba posesión de Rodolfo al verlo tan cerca desechó para siempre el agravio con el paso de los años y teniendo en la misma mesa el precioso fruto de su encuentro Locadia empezó a recordar con claridad a Rodolfo y sintió la fuerza de un amor un singular querer hacia el hombre que alguna vez consideró como su enemigo pero luego sintió miedo de no estar a la altura de las promesas de su madre de no serlo bastante bella para casarse con un joven como él y sus esperanzas de ser dichosa se fueron desvaneciendo y tanto se despertó y tan intensamente consideró que sus pensamientos le apretaron el corazón a tal punto que comenzó a sudar perdió el calor y le sobrevino un desmayo reclinando su cabeza justo en los brazos de Doña Estefanía sobresaltados todos se levantaron de sus sillas y corrieron a ayudarla pero quien dio más muestra de sentirlo fue Rodolfo que tropezó y cayó dos veces en su prisa por llegar a ella le desataron el vestido le echaron agua en el rostro pero Leocadia no reaccionaba y su pulso se debilitaba poco a poco sin saber qué hacer las criadas y criados de casa interpretando esto como señal de muerte salieron prestos a anunciarla pronto las amargas novedades llegaron a oídos de los padres de Leocadia a quienes Doña Estefanía tenían escondidos junto con el cura de la parroquia listos para celebrar el futuro compromiso al oír esto salieron a la sala el cura llegó primero listo para absolver a la moribunda de sus pecados pero donde pensó hallar un desmayo halló dos ahí estaba Rodolfo con su rostro sobre el pecho de Leocadia al ver a ambos insentido la pobre Doña Estefanía estuvo a punto de desmayarse también pero viendo que su hijo volvía en sí un poco avergonzado de su reacción Doña Estefanía lo tranquilizó diciendo Doña Leocadia madre no te avergüences hijo de lo que te he visto hacer sino más bien de lo que no has advertido hasta ahora haz de saber hijo de mi alma que esta desmayada que tengo en brazos es tu verdadera esposa sí es esta mujer la que yo y tu padre teníamos escogida la del retrato es falsa ¿qué dice madre? esta es esta es mi Dios al oír esto ya sin pudor alguno llevando de su amoroso y encendido deseo y sintiéndose ya su esposo Rodolfo se abalanzó al rostro de Leocadia y juntando su boca con la suya le dio un beso sentido como si a través de sus labios pudieran juntarse sus almas y así oyendo el clamor de sus padres los gritos de su pequeño hijo y las lágrimas de dolor de Rodolfo Leocadia volvió en sí y el dolor y el llanto de todos se convirtió en alegría y contento viéndose en brazos de Rodolfo como aquella noche Leocadia intentó apartarse pero él le dijo no no señora por favor no me deje nunca pues no es correcto apartarse de los brazos de aquel que los tiene en el alma no se aleje por favor esas amorosas palabras bastaron para despertar del todo a Leocadia y para convencer a doña Estefanía de olvidarse de su plan y pedirle al cura que casara inmediatamente ahí y ahora a su hijo con Leocadia así lo hizo pues en esta época solo bastaba con la voluntad de los contrayentes sin las diligencias y prevenciones justas y santas que ahora se usan para realizar el matrimonio así Leocadia y Rodolfo se casaron los padres de la joven abrazaron a Rodolfo este dio gracias al cielo por haber encontrado tanta hermosa mujer y más cuando doña Estefanía le reveló minutos más tarde que aquella doncella era en realidad la misma que hace muchos años él y sus camaradas habían tomado a mitad de camino causando desconcierto en los amigos del joven que ya había notado el parecido en la belleza de la joven sorprendido e incrédulo pidió a Leocadia que le diese alguna señal alguna prueba de lo que decían sus padres a lo que ella respondió cuando abrí los ojos y volví en mí me hallé señor deshonrada y en tus brazos pero ahora con tu devoción me has demostrado que lo que hicimos nos condujo a bien pues hoy al despertar volví y hallarme en los mismos brazos pero honrada y feliz y si esta señal no basta creo que la de una imagen de cierto sacrificio que perdiste y que nadie pudo tomar sino yo será suficiente para aclarar tus dudas un nuevo porvenir nos espera y cualquier agravio que pudo hacerse antes está perdonado con el fruto de nuestro amor tú eres de mi alma y lo serás los años que Dios ordenare amor mío vino la cena y vinieron los músicos previamente contratados para celebrar la boda y Rodolfo pudo finalmente contemplar su rostro en el espejo de su hijo a quien abrazó con ternura en toda aquella casa reinó el júbilo y la alegría más pura y el joven no podía esperar estar a sola con su esposa para pedirle perdón por todo y poder al fin consumar de forma adecuada la devoción que desde el primer momento había sentido por ella ambos jóvenes fueron felices y si alguna duda tienen ustedes de lo que les cuento de ellos son testigos los muchos hijos y la ilustre descendencia que dejaron en Toledo una bella ciudad donde hasta ahora viven estos dos venturosos desposados que muchos y felices años disfrutaron juntos con sus hijos y con sus nietos gracias al cielo y a la fuerza de la sangre de que un día en medio de una carrera viera derramada en el suelo el valeroso ilustre y cristiano abuelo de Luisito pero esa con licencia de ustedes es otra historia oído cultural la esencia y genuinidad de los textos literarios ahora al alcance de todos seleccionados y presentados por Jorge Reyes con Jorge Reyes Jaren y Cristino Eduardo Sánchez Anait Rendón y Jorge Yerena adaptación de Jorge Yerena Torrico producción y dirección general Jorge Reyes es una producción de JJ Producciones del Perú JJ Producciones se honra en desarrollar contenidos exclusivos para oído cultural al llegar a este momento del audio usted ha debido dejar su like y su suscripción si no lo ha hecho le invitamos a sumarse a nuestra comunidad muchas gracias por su atención ¡Gracias!